Todos los días estamos expuestos a factores internos y externos como estrés, contaminación, toxinas o falta de nutrientes que pueden provocarnos inflamación o enfermedades psicosomáticas, bajarnos los niveles hormonales y las defensas corporales, causar falta de concentración o un cansancio excesivo. Es por todo esto que nace Bienesta, un centro de medicina funcional, creado especialmente para que lleves una vida saludable, solucionando estos y otros padecimientos mediante distintos estudios de equipos de vanguardia que identifican la raíz de las enfermedades, síntomas y patrones causantes del deterioro corporal.